Ambos despertaron. Hay que ver si el organismo del señor Mehmed no rechaza el riñón. Si lo vemos como si fuera un viaje en el océano, diría que estamos muy cerca de llegar a tierra firme. Gracias, Dios mío. Se encuentran bien, gracias a Dios. Haré cualquier sacrificio, pero que mi amada Gumo se salve. ¿Cuándo van a salir de la UCI, doctor? ¿Podemos verlos? Si no hay complicaciones, los llevaremos a la habitación. Ya estoy harto de estas complicaciones. ¿Cuándo nos va a dar buenas noticias de verdad? Tres malas noticias por una buena. Berg, por favor, cálmate. Todo terminará pronto. Berg tiene razón. Yo también estoy cansada de esperar. Hemos vivido con pocas esperanzas durante meses. Sé que está molesta conmigo, pero mi deber es informarle cuáles son todas las posibilidades. Desafortunadamente, esta es la situación. Una complicación podría ser que el cuerpo rechace el órgano.